Nadie No hay billete, hay que buscarlo Ah Esto va para la gente joven De 60 pa' arriba Díselo maestro Dale, baila, vete Dale Podía haber una saltera O tal vez un buen brujero A llevote en la cartera No hay perfilos en este vuelo Me perdió la cartera No tengo más dinero Ya no tengo más dinero Me perdió la cartera Eso que no hay pirinita Me mando un baño de planta Con cajón de la rosada Y boca de agua bendita Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Si la gente yo no te espero Si uno sale de la casa Con el día reviado Lo que va a pasar le pasa Aunque vean la bala Se me perdió la cartera Y como no llegó el Murillo Llegó el Borigua Zumba 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está Tienes que sentir eso También nos decisión de la orden Tienes que ver el mundo El Mi niño Bolívar toca señores, mi niño Bolívar toca señores, toca señores, toca señores, toca señores. I want to round a round of applause, come on, let's hear it. Edwin Sánchez en el piano. I want to round a round of applause, come on, let's hear it. I want to round a round of applause. I want to round a round of applause. I want to round a round of applause. Let's move on a round of applause. I want to round a round of applause. I want to ana إلى un piano more tamido. Camina, 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 camina gubanao Si no me dan de beber yo lloro Anda camina, camina gubanao Siempre para adelante, para adelante Siempre para adelante con dos plantes Suavecito que me está juntando de la forma que nos va bailando. Dale pa'lante, Camila, Camila. Y como dice... Y dice... Y que viva la salsa. Y que viva la salsa. Y que no creo vacila. Anda, Camila. Camila papatao. Anda, Camila. Os sueños del calor. Pam, mi 뒤에, viva la salsa. Dong Saundk. Capit الدia, ven vidas. ¡Gracias!